En Tecamac, el presidente municipal, Ingeniero Oscar González, realizó una gira de trabajo acompañado de la presidenta del sistema DIF municipal, la licenciada Liruvina Salazar, miembros de su cabildo y funcionarios públicos para la entrega de apoyos del programa de empleo temporal PET, que tiene como objetivo ayudar a las personas en situación de desempleo con un apoyo económico y pintura que será aplicada en las fachadas de las viviendas de los beneficiados. Entre las comunidades en las que se aplicó el programa se encuentran San Pablo Tecalco, San Martín, Azcatepec, Urbivillas del Campo, Hieros Tecamac, entre otros. Es importante que su vivienda, que su colonia, que su privada se vea bien. Eso nos cambia el ánimo, eso nos cambia el espíritu, eso nos hace falta también. Las condiciones económicas, las condiciones que vivimos no son fáciles, pero hay que seguir adelante. Y gracias a estos programas federales, como este del PET, como otros programas, inclusive aquí aprovecho para invitar a las personas que tengan 65 años o más, que se inscriban en el programa de 65 y más del gobierno federal. Es un recurso que se les entregará a ustedes y lo que tienen que hacer es acercarse a la Dirección de Desarrollo Social para que se les considere y se les anote. Y también voy a mencionar brevemente recursos estatales. Aquí hace unos días pusimos en marcha programas del Estado precisamente lo que vienen siendo las unidades médicas. Esto que a ustedes les da un beneficio. El que no tenga que pagar la consulta y solamente por 20 pesos reciban sus medicamentos es algo que a ustedes les hace falta. La salud es primordial. Tenemos que seguir trabajando en el gobierno que ahora me toca presidir. Seguiremos empujando con todo el esfuerzo, también como gobierno municipal, junto con el gobernador, el Uriela Villavillegas, a quien le damos también el agradecimiento por los programas, con el licenciado Enrique Peña Nieto. Juntos trabajaremos en beneficio de ustedes. Enhorabuena, aprovechen su pintura y que sus viviendas sean como ustedes las quieren, muy agradables, muy bonitas y que se sientan orgullosos. Muy buenas tardes.